Hola, vamos a jugar el juego de Chávez, el cual es una versión tropicalizada de Riddick Ball Boxing, que era un juego de box, con un jugador norteamericano, bueno, con un peleador norteamericano, ya que usaron a Chávez y le pusieron su cara, y a un peleador genérico le pusieron su nombre. Este, se puede considerar el primer juego mexicano, y era muy decente, pero no era como un gran juego, pero como por la tripa, vale mucho la pena. Este es el modo de carrera, donde para poder tener como atributos mayores, para tener buenos jugadores, podías usar el truco de Axie o Spot, que eran, básicamente los jugadores de, bueno, tenían una columna en Club Nintendo, una revista. Y ahora me voy a regresar a una parte de la exhibición. Y ahora me voy a regresar a una parte de la exhibición. Luis Rodríguez, que era el editor de Club Nintendo, este, pusieron como muchos chistes locales mexicanos. Notese que el juego estaba atracionado por Gigante, que ahora es Soriano. Estaba, estaba El Poazo Olivares, Tony López, Carlos Durán, que era como delocional Manos de Piedra Durán. Este es Mighty Mackay, que era como un primo de Mighty Mack, de Punch Out. Te veo puros como chistecitos en los nombres, pero serán peleadores genéricos. Vamos a poderle encontrar a Luis Rodríguez. Chéquense que tenía como un visualizador 3D arriba y abajo pues, no era muy 3D que digamos. Solo rotaba el ring como en modo 7. Chébus Rodríguez, esta cabrón. Ah, también este, otro dato es que el referí, es este, la voz digitalizada del referí, es la de Eugenio Derbez. Creo que los que localizaron el juego en México, este, creo que tuvo que ver Luis Rodríguez, el que era editor de la revista Club Nintendo y aparte escribía chistes para los programas de Eugenio Derbez. Me acuerdo que era colaborador. Me acuerdo que había como una manera de, de fregar, de darle en la torre a este cuate. Bueno. Pero ahora entrando por abajo y haciéndole copercuts. Pero ahorita si, estoy un poco oxidado. Por en cuanto averigué, ¿cuál es el botón para bloquear? No hombre. Me la va... Voy a ganar. Ya, ya está. La cauda. ¡Eh! Aparte de los patrocinios, bueno, locales, que le metieron Pepsi Doritos, está interesante de esa edad, me encanta cuando dice, pégame, te voy a matar, todos esos ruedos están muy chistosos, la verdad, eso es lo que tenía que hacer, eso es lo que tenía que hacer, es como mucho de maña el juego, la verdad, pero pues, si estás como un poquito frío, me la terminas con Julio César Chávez en la lona, pero por si no quedó muy brillante ahora que es comentarista de TV Azteca y miren, ahí quedó. Y pues ganó el buen Gus Rodríguez, le falta la gorra, es como que lo que le daría el distintivo, ¿no? Para los que también no lo conozcan bien, es el que salía en el programa de Nintendo Mini. Pues este fue el gameplay retro de Chávez, el juego, es, ahora sí que se lo pueden probar, es, está bueno para la anécdota, es esto. Espero que les haya gustado y lo queréis que, saludos.